Realmente muy pocos fueron los estudiantes que marcharon hacia el Palacio Pisurno para protestar por la política educacional del gobierno, tema que surgió a raíz de las sanciones que recibió el alumno Pablo Lieberman. El caso de Pablo Lieberman es el emergente de todo este sistema educativo que está corrompido por el autoritarismo y por la represión. Queremos el diálogo, queremos la persuasión, queremos que no se escondan detrás de armarios y que nos empiecen a escuchar. Queremos el mejoramiento del nivel académico del estudio, pero en un clima democrático, en un clima de diálogo. No puede existir educación sin diálogo, no puede existir educación con represión. Ustedes el tema Lieberman, por ejemplo, ¿Hubieran querido debatirlo? Claro, por lo menos debatirlo, no sé nosotros, pero por lo menos entre los padres, los alumnos, sus compañeros y sus profesores, haberlo debatido. Porque se habla que no es expulsión, pero Lieberman se llevaba una sola materia, ahora se las lleva todas.